Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos a la League of Legends Vamos a echarnos un aram y como saben esta es la actualización que acaban de poner de aguas turbias Genial no me equivoque si son aguas turbias Y me tocó Tarek lamentablemente Pero pues bueno no se jugar con el para nada Así que vamos a hacer lo mejor posible Recuerden que el mapa ha sido actualizado de Aram Y aguas turbias ha llegado con el con muchas actualizaciones y cosas interesantes Como es el nuevo Gangplank, la nueva Fiora, la nueva Miss Fortune La señorita Sara Fortune que están muy chingones todos Tiene iconos nuevos, tiene sentinelas nuevos Entre un montón de skins para personajes Y como pueden escuchar la música también está bastante padre Así que ahorita que comience el juego les voy a grabar un rato Les he estado subiendo League of Legends Pero bueno ahorita se los comentaré en un momento ¿Ok? Nos vemos un ratito banda Pues dicho y dicho banda estamos aquí en la pantalla de carga de League of Legends Vamos a echarnos un aram Estoy jugando ahorita básicamente con mi cuenta chaqueta que no me importa si me la quitan o no Esta cuenta la hice simplemente para poder empezar a aprender profesionalmente a jugar League of Legends Y tengo un Master que aunque parezca gracioso tiene un KDA de 60% Básicamente se consideran estos jugadores que tienen un KDA de 60% o bueno básicamente de 50% hacia arriba Son considerados los mejores jugadores del mundo ¿Ok? Este Master que me está enseñando no ha entrado a ningún torneo porque no le apetece y porque no le agrada Sin embargo yo le he dicho que sinceramente lo podría hacer fácilmente y podría ganar fácilmente cualquier reto que le pongan enfrente Este Master que tengo no es hombre para empezar y por raro que suene Así es, es una chica que me está enseñando a jugar profesionalmente y tiene una experiencia tan pero tan diversa en este tipo de juegos Que la verdad me asusta, me asusta bastante Como pueden ver aquí tenemos también a la Miss Fortune Con su actualización ya no es pelirroja tipo Katarina o Pentarina como muchos le dicen Y es un pelirrojo tipo irlandés Que la verdad yo siempre consideraba a Miss Fortune que se vería mucho mejor así Y miren que por fin lo han actualizado a este personaje y lo han puesto así y se ve muy muy bien La verdad se me hace mucho más sexy así ese tipo de personaje ¿No? Sinceramente no creo que ganemos, tienen dos supports, si Kasadin sabe jugar no las va a partir Si Raven sabe jugar no las va a partir Fortune no es tan difícil de matarla Es simplemente el hecho de focusearla bien cañón En este caso lo que me ha enseñado mi Master a jugar Es que si el equipo enemigo tiene un support Hay que bajarles a su support O por lo menos tratar de hacer que se vaya Que ahuyentarla, bajarle los humos Pero como tienen dos va a estar un poquito cañón este pedo Yo soy support, ahorita soy Tarik Ok Este, digo si me quieren agregar no los voy a aceptar en esta cuenta señores Porque como les digo Esta cuenta es solamente y exclusivamente para aprender a jugar profesionalmente League of Legends No estoy aceptando a nadie, gente de hecho Tengo cinco amigos nada más y he jugado con tres Y bueno, un amigo cercano pues es Broccoli Gaming Si quieren él pueden agregarlo ¿No? Tiene sus videos de League of Legends subidos en su canal Nada más ponen Broccoli Gaming y listo Pero bueno banda, creo que ya vamos a comenzar Vamos a ver que onda ¿No? Entonces estamos en 100, si Tengo un chingo de ping porque estoy descargando algunas cosas No pasa nada, no pasa nada Por cierto banda En este video les voy a dejar un regalito en la descripción Antes de que se me olvide, les voy a dejar un Unos imprimibles Para que se puedan, para que ustedes puedan crear a su personaje Creo que es Graves, creo que Si, es Graves Miren que chingón se ve esto Todas las ganancias se invertirán en investigaciones de la guardia Ora cabrón, ¿y esto que es? Heraldo de Seke Tu oro tendrá un buen uso Que bonito está este desmadre Orale wey Allá abajo se ve Orale wey Pero déjenme No la voy a cagar Déjenme me meto aquí a las plantas Ahí hay un tiburón colgado No se que sea Una gaviota Tiene animaciones y todo Orale wey Un tiburón por ahí ¿Qué es eso? ¿Son los nuevos poros peces o qué pedo? ¿Poro pez? El úpalo para la armonía Y como ven también el HUD Ya está Ahí está Ya le di comer a mi poro pez ¿Quién sabe qué coño es eso? Ahí wey ya empezó el desmadre Yo ni me he puesto a los Estas madres por estar viendo el mapa Está muy pro No, 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 no Está precioso este desmadre Venla Mi por tú no sabe jugar mucho Que digamos No sé dónde se bloquea la pantalla Pero bueno Donde se apendeje una Mire Voy a subirle vida Un poquito Un poquito Un poquito Miren Yo no sé jugar con Taric Pero voy a tratar de rifar La verdad es que se ve bastante Bastante bien Este Este Cazadin está bien No sé por qué Siento que Está más chiquito ¿No? Está más chiquito el puente Está bien wey Esa pinche zona También ya se venía bien Warrior y Está bien hardcore el pedo Como que les entra más el ánimo A todos con este tipo de mapa Ir en el cazadin No trae nada de vida Está bien noob Cabrón ¿Qué son esas cosas? Esas cosas no son poros Son como pescados raros Nada más en mis cosillas Le voy a poner pura resistencia mágica Porque Estoy seguro que traen penetración mágica Así que Vamos a Arribar Dale por culo Voy a subirle el de vida A banda Porque No que sería bueno El saco utiliza maná No verdad No me hago ni cosillas Para que agarro flash Que menta Ni me atacan Están todos pendejos Aquí me voy a quedar Y no me va a hacer nada Vale por puta Agárrenla Agárrenla Putazos A huevo No se merece Ni un ataúd Ah chingan Se escucha Escucha capitán ¿No? Punلى capitanazo Órale puto Ya está ahí Vamos a subirle el apendejador No hagan ni cotías, no mames El juego está bien puto raro, güey Pero la neta les quedó chido porque Pues no te me pongas Al pedo Que se meca porque Te voy a tunear y ahí te voy a agarrar de base O sea, vean lo que Me hace de daño eso, ¿vieron? No, pues no Y ahorita que te estoy rellenito De vida y de De todo lo demás, no, no Somos tres y ellos están todos ahí No, pues no Voy a cuidar mi equipo Se me olvida subirle esta vida, viene esta culera Camara, ese pinche enfriamiento Tarda un montón para subir la vida Ahora, me hicieron algo Para que vean Típico equipo que ni viene Ni ni madre Este pinche último, este güey No hace nada, güey Bueno, al menos yo no los sé utilizar Como ya saben Ay, me quedo Está bien loco tú Ahí está, a huevo Vas, 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 vas Agarra la pinche vida Como son estúpidos A huevo A huevo Uno más y baliste caca No, 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 no Oh, no, no, no Hasta el menú cambió Se ve bien pro, güey Se ve bien HD, carnal 11 minions 0, 1, 3 3 a 10, no Pero bueno Ah, o sea, ahora tienes que tener la pantalla huevo con la barra espaciadora para que la tengas pegada a tu mono No, qué poca, güey Es mi pedo, ¿no? Este pinche necesita ponerse un chingo de poder, de habilidad y vida Ah, no, si hace algo, ya vi Pégale a ese pinche cajadillo Estoy vigilando, pinche putita Pégale a huevo Ah, qué pendejas Saco a tu ulti No hay nadie cerca A esta mensa de la reina Mames, güey Está bien chido ese personaje Miren, es de papel Pero no manches No hace ¿Cómo se llama? Daño real Daño doble O algo así Dale No mames No le hubiera Estupado, güey Verga Las otras nomas Poca madre Yolo, yolo, yolo Yolo, yolo, yolo Y lo querías con él Y no pude No mames Estás viendo el desmadre Y te quedas ahí En serio, güey No sé si nacen idiotas O ya son así, güey Qué pedo Típicos inútiles Velocidad de armadura Resistencia mágica Ya traigo esa madre Ya sé que ya salí Pero ahora que se aguanten por puto Esto nos vamos a perder No creo que ganemos Está genial este pedo Miren, aquí está esta madre Che cosa rara, güey Qué pedo Ah, órale Ah, no, man Un krakencito, ¿no? ¿Cómo ven? Hazte para acá Hijo de la verga Ahí está, es unero En corto, en corto No, man Están bien inútiles ¿Ve? Va a aventar su pinche agüita A la culera esa Hay que tener cuidadito Nada más que les tocó Miss Fortune aquí, eh Esa pinche Riven O Riven Como le quieran decir Puta madre, güey Anda desde atrás Bien, bien putita Vámonos Vámonos, vámonos, banda Para qué escucharle Ahí está Cámara, 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 cámara No, mames, güey ¿Es en serio? Dame por qué las spuneo A mí es bien chido el nuevo pod, eh No, mames ¿Me enviaron lo que me hizo de daño Su ulti? Qué pedo, eh Qué olas Hijo de la verga Tuñito daño Pum Vente para acá Pinche zorra idiota No, mames, güey Están bien estúpidos Ok, güey, vente Estuneada y pum No, mames No, mames Esa es bien chido el tag, eh, si se la mamo Ah, lo ralentí esa madre, yo no sabía, eh No, por favor, no vio Hija de la Moco, cabrón, ya hace un chingo de daño el Taric, eh Le pegó hasta a los pinches Minions, estuvo bien perra Venga, saco, saco No, wey, no, no No, wey, no, 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 vámonos, vámonos, vámonos en corto Pincheme esto, se la quiere aventar de a su ola No, pues no No vamos a poder, no creo que podamos Mi equipo está bien Tarahumara y aparte Yo sin saber jugar con Taric, está más perro, ¿no? No, huevo, se la recolto a pinche Piz Pizcalollo El ámbar para la perspicacia Hasta la animación, ¿vieron? Bien pinche, brah No mames, ¿quién la aventó, güey? ¡Vamos, vamos, Stone, Stone! ¡Ahí está! ¡Pégale, pinches inútiles! ¡No mames! ¡Lo que le faltó, güey! ¡Hasta de nada, güey! ¡Este güey gastó un chingo de maldad, güey! ¡No me importa! ¡No me importa! ¿Por qué le dan la vida al güey que tiene vida? ¡No mames! ¿Sí se la mamaron, güey? ¡Gíralo! ¡No, pues sí! ¡Ahora, que te maten por pendejo! ¡Ah, es la voz de Gangplank, ¿no? ¡Un enemigo es imparable! Me está focuseando la pinche de menudo para el mundo. ¡No me voy a ir, pero me van a matar! ¡No, no! ¡Ha muerto tu aliado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pare el piloto! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡A huevo! ¡No, no! ¡Cómo eres pendeja! ¿Por qué la puseas, pendeja? ¡Ya se había metido a la torreta! ¡Pinche inútil! ¡Vale! ¡No mames! ¡Es que solita ahí! ¡La torreta la mataba, güey! ¡Y aparte es cuneada! ¡No! ¡Pu! ¡Facilito! ¡Y la cagó! ¡Pinche bien! ¡Pinche equipo bien inútil! ¡Vale gorro! ¡Víctor, a ver si no es mi pinche amigo el Víctor, güey! ¡Ya valió madre! ¡Aaah! ¡Muy buena, pinche pinche! ¡A mí me están pero chulo, güey! ¡Es que los empujan! ¡Son bien pendejos, güey! ¡Están bien estúpidos, carnal! ¡Carnau! ¡Muy menos 14 minutos y no hemos bajado ninguna torreta! ¡No se van igual! ¡No se van igual! ¡Pues órale, pues! ¡Vamos, yo contra el pinche moradito! ¡Tú contra los demás! Bueno, estuvo bien, estuvo chido ¡Mirenlo! ¡Inmune, sí, güey! ¡Pero ahorita que usted quite! ¡Adiós! ¡200 varos! ¡Ay, recompensador! ¡Con claridad! ¡No, mames! ¡Yo se van a meter todos ahí! ¡Ni de él, güey! ¡Que se aviente, que se aviente, que se aviente! ¡Y lo estuneo! ¡Uy, no! ¡Ya, no! ¿O qué? ¡Chuputos! ¿Vean cómo la rueda se me va en corto? ¡No tengo ulti, güey! ¡Que de un putazo baja un chingo este güey, eh! Banda, les vuelvo a recordar Tienen un regalito aquí en la descripción Que bajito el video en la descripción Donde dice mostrar más Denle click y busquen el regalito Se los voy a poner hasta la parte de hasta arriba Es un descargable de PDF Para que lo puedan imprimir Y lo armen Son muñequitos de Gangplank Entre otros Creo que también está Graves Y otro más Ok Ahora yo te tuneo por quienche puta ¡A huevo! ¡Boom! Verde No me importa No me importa Me vale, me vale, tonta Ya se la amagó Lo aventó bien chueco Vamos a farmearles Para que así podamos avanzar También está bien Yo lo la vendo Así que la paso, eh Ah huevo, agarraron la vida ¡Ah huevo! ¡No voy a lanzarlas! ¡A huevo! ¡Ah huevo! Los detenemos ¡Ah! Este wey está chido, eh Este wey se ve a jugar ¡Ah! Ella ni me da mier** Esa vie Aguas tus, asagüas Ya tengo ulti Ya tengo ulti La definitiva Carnalitos Ya se iba a lanzar, ¿vieron este wey? Che mocote gigante Oh, como me traigo a todos los minions Para que estuvieran No, en corto wey Tan delpita wey Espérame carnal Que sube la vida Che wey, sube la bien pinche yolo Pero juega bien, eh Digo, si no sube la tan pinche yolo Soak pa'l carnal Ok, ya la vi, ya la vi Pero aguanten, ¿por qué? Me viene su chile Miren la fin Pinche mis fortune con flash No mames wey Y vean lo que tengo de vida Y no ha agarrado vida wey Esa vieja ni no hace ni pa' que le tengo la vida Está bien pendeja No mames Ya ni le tuve que aventar el ulti Esa pinche zona está bien nude wey ¡Masacre del enemigo! ¡Pum! O sea de la verga Ya sabes que traerá la marea ¡Cámara, cámaras! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No se probó! ¡Pum! 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 ¡Vale, amiguitos! ¡Córrele puta! ¡Te voy encima! ¡Agarra la vida! 3, 2, 1... Desconeada... ¡Pum! ¡Ulti! ¡Listo! Y aquí van a matar, pero no hay pedo ¡No! ¡Uy, wey! Voy a curar al mocoso porque la neta la otra está bien noob No, ni te voy a curar, ni me estoy siguiendo porque no voy a hacer nada por ti Por pinche noob Desconeado, ahí está, cabrón Ahora sí baja la ulti de la pinche defensa ¡Van, van, van, van! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Pedo! ¡Ya se han hecho a morir! ¡Ven con todo lo traigo! ¡Variado con el fondo del mar! ¡Ah! ¿Saben qué? ¡Exterminados! 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 ¡Ah! ¡Vamos a hacerlo tanquecine y mala onda! ¿Quién está este? ¿Compraré este? No lo sé No lo sé No me lo imaginaba ¿Quién sabe si ganemos o perdamos? Pero bueno ¿Quién sabe si ganemos o perdamos? Pero bueno ¡Ha muerto tu alianza! ¡Qué raro, wey! No, no Oigan, ¿de veras? ¿Y si me compro hidra voraz? ¡Ah! ¡Bien yolo, wey! ¡Ah, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mames! ¿La mataron? No, ¿verdad? No la mataron ¡Bum! ¡Mete el ultimo! ¡No! ¡Gracias la banda por ayudarme! ¡Gracias por estar ahí conmigo! ¡No mames! Digo, si ya se habían metido todos a lo pendejo ¡Pues ya chingue su madre, no! ¡Ya perdimos! ¡No mames! ¿Para eso se meten a lo pendejo? ¡Ah, miren! ¡Ya cerró las puertas a esta madre! ¡Qué loco! ¡Me vale 3 kilos de Veigar! ¡3 hectáreas de Veigar! ¡Ha muerto tu aliado! Está bien loco, ¿no? También, ¿no? A ver, ¿el pescado cuánto lleva? ¡3, 18, 9, chinga tu madre! ¡Y no le está comprando nada, wey! De lo que debería Si le pusiera modo poder de habilidad, puta, wey Ah, sí, ya valió madre Está bien, ¿no? ¡Está bien Nuke! ¡Qué carnal! No es yo, ¿no? No es yo, ¿no? Pero... No, no, no me voy a lanzar ¡Masaje del enemigo! ¡Masaje del enemigo! Ya no sé ni qué pensar, banda de esta gente No, para decir neta siempre están tan fuertes estúpidos ¡Nos! ¡Masaje del enemigo! ¡Mu brief! ¡Cabaldín verga! Ya la tiraron y... ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y eso que no hace jugar con ese huey! No, mami, está bien estúpido Ven, esa vieja que horas la mataron, güey Ya ni cuenta, me dijo O sea, entró y la mataron, yo creo No, pinches, dime Están por el culo, güey El Saxxy se la refó También el... ¿Cómo se llama? La mire Bueno, sí, bueno, banda Ya perdimos, espero que les haya gustado Mucho el video Pues vean, como ven Está aquí ya la actualización, pues está Hay un montón de cosas Bien chidas Pues bueno, banda Esto fue Yogurtón Yo estoy donde 1-1-7 me despido Y nos vemos en la próxima Yo continuaré jugando en Aram Porque la verdad estuvo bien chido Nos vemos en la siguiente Bye, bye